sexta estación verónica limpia el rostro de jesús señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel a mi guarda intercede por mí una piadosa mujer verónica de nombre se abre paso entre la muchedumbre llevando un lienzo blanco plegado con el que limpia piadosamente el rostro de jesús el señor deja grabada su santa faz en las tres partes de ese velo es la escena que contemplamos en la sexta estación del viacrucis como una mujer piadosa se acerca a limpiar el rostro de jesús y en este rato de oración en estos diez minutos con jesús tú y yo podemos ser esa verónica y me aproximo a ti jesús y contemplo tu rostro dolorido te dejas envolver con ese lienzo blanco que va absorbiendo tu sudor tu sangre que limpia de tu rostro el polvo la tierra te dejas cuidar por mí y sientes cierto alivio mi amor jesús mi amor es tu alivio y es el mismo rostro de jesús que había sonreído a los niños que se transfiguró de gloria en el dolor delante de pedro de santiago de juan está ahora oculto por ese dolor ese rostro de dios está oculto por el sufrimiento por la angustia por la cruz por el dolor de la cruz pero este dolor es nuestra purificación ese sudor y esa sangre que empañan y desdibujan sus facciones nuestra limpieza es lo que comenta la escena del santo viacrucis de la sexta estación de san josé maría y me agradeces este pequeño detalle mirándome por dentro jesús mira por dentro mira más allá con esa mirada lenta jesús me infundes tu espíritu así lo vemos en la imagen que acompaña hoy este audio vemos a medias a mitad el rostro de jesús porque la otra mitad lo cubre el lienzo blanco y jesús me mira por dentro tú al mirar esa imagen siéntete mirado mirada por jesús mirado por dentro y como jesús nos gustaría gritar sangre de cristo embriágame pasión de cristo confórtame y que le dice la verónica a jesús o que le dice jesús a la verónica y pienso que no hacen falta palabras no se dirían nada el silencio de dios que entra en el corazón y nos mira el nombre de verónica viene del latín y quiere decir imagen de la verdad la verdad de que de sabernos pecadores y necesitados de la misericordia de dios y jesús también nos mira diciéndonos necesito tu amor necesito de tu alivio necesito de tu comprensión necesito que me quieras podrías decir jesús mirándonos hoy en esta escena los rostros de los hombres de silencio son distintos de los que están desfigurados por los ruidos del placer y los artificios de un mundo sin dios sus rasgos sus miradas y sus sonrisas se hayan marcados por la fuerza del silencio esta cita es de un libro que tiene como título la fuerza del silencio del cardenal sarah la fuerza del silencio de una mirada de un encuentro personal con jesús y el domingo la iglesia proclamaba en el evangelio la historia de esa mujer adúltera que iba que iban a pedrear más adelante esa mujer dicen algunos exégetas ungiría los pies de jesús y los secaría con sus cabellos no se sentía digna se sabe pecadora pero se sabe también perdonada amada por jesús verónica en cambio se atreve en jugar a limpiar el rostro de dios que contraste señor dos mujeres dos actitudes dos amores una a quien mucho se le perdonó y otra quiero mirar así a la verónica que su pureza y su verdad la impulsan a acariciar y a consolar el rostro de jesús señor pero pecadores o santos lo que te importas a ti señor es el amor el amor nuestro y la pregunta de hoy es limpiaríamos el rostro de jesús con un trapo sucio con un trapo roto con un trapo maloliente como sería ese lienzo que prepararíamos para limpiar el rostro de jesús ese lienzo en nuestra vida en nuestro corazón y como vamos purificando ese corazón como lo vamos preparando para consolar a jesús para aliviar a jesús con la mejor devoción los actos de contrición los actos de desagravio dios no se cansa de perdonarnos nuestras contriciones siempre a jesús le van a parecer nuevas nosotros que no nos cansemos señor de pedirte perdón y de desagraviarte y de repetir actos de amor de contrición y ese amor en esos actos de contrición nos irá quitando las quejas qué buen sacrificio no quejarse no quejarse recuerdo esa anécdota de ese carpintero que estuvo en la cárcel y que después de salir recibe el encargo de hacer una cruz y cuando va a entregar esa cruz al cliente el cliente le pide que crucifique a una imagen del Cristo en esa cruz y este hombre comienza a llorar dice que ya le ha crucificado mucho que no le va a volver a crucificar nunca más y llora y se convierte este es un personaje de la vida real mexicano qué bonita historia para comprender lo que son los actos de amor los actos de desagravio nunca más volver a crucificar a Jesús nunca más volver a a bofetearle a escupirle insultarle más bien como verónica acariciar su rostro limpiarle esa sangre con nuestras buenas obras y alejándonos de actitudes de pecado señor seguimos caminando contigo por este camino de la cruz por este viacrucis lo importante es caminar cerca de Jesús dice san agustín camina a través del hombre y llegarás a Dios es mejor andar por el camino aunque sea cojeando que caminar rápidamente fuera de camino porque el que va cojeando por el camino aunque adelanta poco se va acercando al término pero el que anda fuera del camino cuanto más corre tanto más se va alejando del término si buscas a donde has de ir adhiérete a Cristo porque él es la verdad a la que deseamos llegar señor que caminemos contigo con actos de amor con actos de desagravio y así te haremos más llevadero el camino de la cruz que seamos como esa verónica como esa mujer piadosa que se acerca decidida sin miedo a limpiar el rostro de Jesús vamos a acudir a nuestra madre vamos a pedirle que interceda por nosotros te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.